Contexto de esta escena, íbamos a tocar en la ciudad de Saltillo Y ese mismo día había subido el primer episodio de este vlog Entonces el señor Pelucas hizo un comentario tipo ¡Eh! El Magallanes nos va a invitar la comida ¿Por qué él está sacando dinero de los vlogs? Y así como de ¡Ah! Pues hay que grabar unas rolas entonces ¡Arre! Si este video llega a los 10.000 likes Antes de la publicación del siguiente vlog Vamos a invitar al señor Pelucas a comer a tontas ¡Ah! 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 Hola, soy Alfonso de la Cruz, gracias, mi primer bus, este, mi vuelo es Viva Cero, viaje ligero, gracias, con permiso, pásale, señor. Hombre, desafinadísimo, güey. Para allá me canta la viejón. Uy, sí. Día 2, Tierron. Al día siguiente nos fuimos a la ciudad de Torreón, Coahuila, para el festejo del 10 de mayo. Algo que me llamó mucho la atención de allá de Torreón es lamentada lluvia lagunera. Hagan de cuenta que antes de subir al escenario yo estaba platicando con uno de los de seguridad y me dice, ¡Ah, mira! ¡Qué chistoso! Te va a tocar la lluvia lagunera. Volteo hacia donde estaba toda la gente y me di cuenta que había una capa como de neblina. Pero no era neblina, era tierra. Quedamos bien polveados. Machín. Pero la neta, el evento estuvo muy, muy perro. Torreón, ¡ámbro! No, no, no. No, no, no. Aproximadamente 10 minutos después de que nos bajamos del escenario. Órale, todos se fueron. Pero bueno, seguimos bloqueando. Acabamos de tocar. No, 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 no. Tranqui. Salud, vaquita. Ya, cálmate, me va a ir a ir a ir a ir a ir. ¡No, no, no! Efectivamente, nos la pasamos bien a gusto de regreso a casa. Pero bueno, ahora sí. Hotel embrujado. Resulta que el último hotel en donde estuvimos hospedados tenía cierta famita de que era un hotel donde sucedían cosas paranormales. La verdad que cuando llegamos y supimos esos datos, nos mantuvimos muy escépticos porque era el típico de, no, es que una niña se aparece. Este, no, que en el cuarto 500, no sé qué, se oyen muchos ruidos. Y así, estábamos haciendo un chingo de bromas. Pero, ya en la noche, fue otra cosa. Véntale del hotel embrujado, güey. Véntale, bueno, más vueltas. Ahí va, pues. O sea, ya eran como las 5 y ya estábamos dormidos, güey. Así estaba rompiendo en maravillantes. Y luego ya había acostado. Yo estaba ya agarrando sueño. Y este güey que empieza a gritar, güey. ¡Luis! ¡Luis! Y que prendo la luz, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Mamá la mano! ¡Mamá la mano! Así que le agarraron la mano a este güey. Estaba la luz prendida. El pinche, el espejo se movía, güey. ¡Mamá, güey! ¡Mamá! Ah, es que estábamos en un pinche hotel. Que estaba como medio cabrón el asunto. Bueno, pues nos tripearon desde que llegábamos. Que estaba embrujado y la madre. Yo me acosté a dormir. Y empecé a soñar bien culero. Y sentí que me agarraron la mano. En mi delirio de sueño, pues empecé a gritarle al vaqueta. ¡Ey! ¡Ey! Pero, pues, sí me cagué este. Y luego, más aparte porque... ¡Ah, lo del espejo, güey! Esto me dijo, güey, ¿soy yo o me estoy alucinando o se está moviendo? ¡Se está moviendo el espejo! Y yo nunca, nunca, no le había puesto atención ni nada, nada. Y lo volteé a ver, me quedé un momento viendo y se movía. ¡Eflavo, güey! Y se movía así, la... Era el aire acondicionado. ¡Mamá yo le dije al aire acondicionado, güey! 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 Empecé a lavar los dientes y ya no estaba hablando. Y estaba frente al espejo. Cuando escupí la pasta, puse ese el espejo y sentí que... ¡Ay, verga! Dije yo, güey. O sea, era el africano. ¡Africano! ¡Africano! Y ya que me asomé, güey, no había nadie, güey. Ya me bajé a comer allá en el restaurante y estaba bien pensativo, güey. Aparte de esa madre, todo eso, eran, ya queremos dormir y escuchaba un chingo de cosas. ¡Eh! Como que volteaban. Por eso nos dormimos así con la... ¡Tripiados! Con la... Con toda la tarde. Porque se escuchaban cosas, güey. Y escuchaban cosas del baño y dijimos, puta madre. ¡Como ya te yo no me quise dormir, no me dormí! ¡No, no se dice el chido que le abrió una llave! ¡Ay! El bellísimo tráfico del Estado de México. Un día más aquí en el Jale. Este... Ahora nos tocó venir para Ecatepec. Va a estar curioso el evento de hoy porque va a ser un... Pues ahora sí que festival para los maestros aquí de... Pues de la zona. Y pues yo sé que ya pasó el día, pero felicidades a todos los maestros. Eh... Aquí, como siempre, estamos esperando indicaciones. Y también estamos esperando que arme en el escenario. Ahora sí que ya después de un ratillo, eh... Ya está asamblado el escenario. Ya están llegando las agrupaciones que abren el evento. Y pues ahora sí, ya nada más es cuestión de esperar a que nos indiquen la salida. Este... Por el momento andamos comiendo nochecito de aguacate. El señor más trabajador de este grupo. ¡Cheers! ¡A doble! ¡Vamos al millón! Y este lo llamo... ¡El paso de la bazooka! La neta, la neta, es que me la he pasado muy chingón en estos ya tres meses que llevo aquí en la banda. Y pues mis respetos para todos mis compañeros. La neta que... Que como pueden ver aquí, nos llevamos a toda madre. Todos, todos, todos. Y pues... Ha estado muy chingón estar aquí adentro. Otro punto a destacar de este evento fue que la verdad yo sentía como que estaba tocando en el barrio. O sea, hagan de cuenta que el evento lo hicieron en una explanada. Pero esta explanada no era totalmente cerrada. Así es que... Pues teníamos, ahora sí que varios cercos. Pero, había gente que estaba desde las azoteas de sus casas viendo pues todo el show. Y también, había personas que estaban detrás de nosotros allí en una vía del tren, igual, disfrutando de la música. Entonces, hubo música para todos. ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡No mames, Lenchillo! Estaba editando esta madre. No había visto este pedacito del clip. ¡Chingón, güey! En esta ocasión, vamos para Puebla. ¡Gracias por ver el video! ¡Acabamos!